Durante el año 2014, el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca puso en marcha una línea de subvenciones encaminada a reforzar dos objetivos estratégicos. Apoyar iniciativas que vertebren la oferta y contribuir a desestacionalizar la demanda turística en la provincia de Alicante. Estas ayudas partieron con un presupuesto de 715.000 euros, que se vio incrementado hasta más de 1.250.000 euros, o lo que es lo mismo, un esfuerzo adicional del 40% respecto a la cantidad inicialmente prevista. De estas ayudas, casi el 50% fueron destinadas a acciones de promoción turística, un 30% al desarrollo de material promocional, y el resto dividido entre eventos gastronómicos, actuaciones relacionadas con cultura y tradición, y actividades deportivas atractivas para el visitante. En total, cerca de 300 acciones adicionales al plan de promoción del propio Patronato Provincial de Turismo, que viene a reafirmar la apuesta de Costa Blanca por apoyar actuaciones que ayuden a consolidar la imagen, la marca y la promoción turística de la provincia de Alicante. Hoy te queremos presentar el nuevo Plan de Ayudas 2015. Bajo el lema Más promoción Costa Blanca, seguimos trabajando en convocatorias de libre concurrencia y máxima transparencia, orientadas a municipios y a entidades sin ánimo de lucro. Más promoción Costa Blanca cuenta con tres líneas específicas para municipios. Apoyo a la presencia municipal, a través de sus técnicos e informadores, en la principal feria turística del país, Fitur 2015. Actuaciones de promoción, con especial atención en los productos turísticos estratégicos que componen la oferta de la Costa Blanca. Impresión y traducción de material turístico bajo la marca Costa Blanca, con una dotación inicial de 250.000 euros. Además, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro también tendrán una línea de ayudas a la promoción turística, especialmente las que potencien la promoción de producto, con una dotación de 175.000 euros. Toda la información está disponible en nuestra web, www.costablanca.org, y las gestiones se podrán realizar cómodamente desde una misma dirección de correo, planes2015.costablanca.org. Con vuestra ayuda, la de municipios y asociaciones, Costa Blanca llega más lejos, desde cada pueblo y en cada acción, reforzando el sector y haciéndonos más fuertes gracias a una marca sólida y asentada. Vive, practica, comparte. Costa Blanca, Diputación de Alicante. Costa Blanca, Diputación de Alicante. Costa Blanca. Costa Blanca. A, lo que aquí sí! 哪一as reapocup cause por día? tenemos el objetivo, ellos, ¿no? Gracias por ver el video.